Sí, buenos días amigos de los diferentes medios de comunicación. En efecto, como usted lo ha mencionado, la máquina para la emisión de licencias está en mal estado. En estos momentos está en reparación. Estamos a la espera de que esté disponible. ¿Por cuánto tiempo estaría fuera de servicio la máquina? Pues aún no sabemos por cuánto tiempo va a estar fuera de servicio. De igual manera, pues se la va a estar comunicando por los diferentes medios el día que ya la tengamos disponible. ¿Qué hace la población que desea solicitar su licencia o al que se le venció su licencia y no puede renovarla? Pues sí, debe de ubicarse a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Ahí está el comandante de tránsito para que él pueda entenderse con las diferentes ciudadanías. ¿El último suceso de accidente automovilístico ha ocurrido en las últimas horas? En efecto, el día domingo se dio un accidente en el que participó una motocicleta y un ciudadano. En el que resultaron lesiones graves, el ciudadano, el perjudicado. Igual el conductor de la motocicleta resultó con lesiones graves y fue puesto a orden de la Fiscalía por suponerlo responsable del delito de lesiones culposas. Él será presentado a los juzgados para que sea el juez competente quien dictamine que resultó. ¿Importante clase de los operativos que permiten el comiso de licencia de personas, inclusive en estado de ebriedad, que conducen irresponsablemente? Es correcto. En lo que va del fin de semana y todos los días se están realizando operativos. Operativos fijos, operativos móviles. En lo que es en los fines de semana se están realizando los operativos dirigidos a pruebas de alcoholemia, que es donde se detecta que la ciudadanía anda conduciendo irresponsablemente en estado de ebriedad. ¿Vendrán nuevos elementos de cara a lo que es la Feria Agustina de Fuerzo? Es correcto. Vamos a contar con el apoyo de unidades especiales, así como también de la Policía Nacional Preventiva.